Música He aprendido de tus labios Solo amor Con palabras de ternura y comprensión Mujer Tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Mamá Tú me has dado verdad Que yo sigo siendo niño para ti Mamá Yo te quiero decir Que este que hoy ves aquí Yo te lo dejo a ti Mamá Se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Música Por tus luchas y tus penas Quiero hoy Dedicarte con cariño a mi canción Mujer Música Tú me viste nacer Tú me viste crecer Tú me viste llorar Música Mamá Tú me has dado verdad Que yo sigo siendo niño para ti Y yo sigo siendo niño para ti Mamá Yo te quiero decir Que este que hoy ves aquí Yo te lo debo a ti Yo te lo debo a ti Mamá Dulce amor de verdad Dios bendiga tu camino hasta el final Mamá Se ha marcado en tu piel Huellas de aquel ayer Que te hicieron mujer Mamá Tú me has dado bondad Música Mamá Mamá Tú me has dado bondad Mamá Mamá Tú me has dado bondad Mamá Mamá Tú me has dado bondad Amén Música Mamá